Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios Buenas tardes amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales Hoy como todos los martes a las 4 de la tarde discutiendo con ustedes temas de interés temas relevantes para las ciencias sociales para nuestras relaciones políticas, económicas nuestros espacios geográficos y hoy tenemos el placer de tener con nosotros un recurso que es un profesor muy importante de la Academia de Estados Unidos el doctor Ángel Oquendo quien estuvo de visita como parte de unas actividades de alianza que ha hecho la Universidad de Connecticut con el Centro de Recursos de Investigación y Aprendizaje Subgraduado y el Archivo de Ciencias Sociales y el Caribe junto con el Instituto de Estudios del Caribe Buenas tardes Saludos desde Connecticut ¿Cómo te encuentras Ángel? Muy bien, muchas gracias por la invitación saludos a ti un placer verte de nuevo después de tanto tiempo y claro, saludo a todos los oyentes y espectadores Gracias Ángel Oquendo es una autoridad mundial en temas de política comparada litigación internacional en este momento ya va por la tercera edición de un libro de texto que lleva el título de Latinoamérica en lo que se está usando en varias escuelas de derechos en Estados Unidos y en el mundo y está trabajando y entiendo que ya se publicó ¿Verdad? From Human Rights Principles to Politics India América San Dijón Eso ya lo publicaste, ¿verdad? Con eso ya yo hice mi parte y ahora está en la editora y la persona que llama el Type Seller está poniendo así que está para salir como pan caliente Perfecto, qué bueno, qué bueno me alegro, me alegro mucho me alegro mucho Pues como les dije Ángel estuvo de visita a través de la del beneficio que nos dan las redes del internet en una actividad con estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que fueron a parte de esta colaboración con la Universidad de Yukon Yo también colaboro mucho con esa universidad a través del profesor Robert Benetton y de hecho el semestre pasado enseñamos un curso los dos sobre temas de ciudadanía de de Estados Unidos en Puerto Rico El tema que queremos discutir con con el profesor Ángel Oquendo es un un trabajo que él publicó inicialmente en la revista de New York University The View of Law and Social Change en 2017 que se titula At Rock At Rock Bottom Puerto Rico's Crisis and Self-Determination Así que el título de la conferencia que él dictó en Puerto Rico tiene que ver con el tema de la libre determinación y son temas que se han estado debatiendo en Puerto Rico de una forma bastante intensa como ustedes saben Ángel quizás debiéramos empezar con con la distinción que tú estás haciendo entre derechos individuales y derechos colectivos en términos generales tú estás diciendo que la la violación de derechos que que constituye la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos tiene mucho más que ver con la violación al derecho colectivo a la autodeterminación así que quizás sería bueno empezar por ahí qué es eso del derecho a la autodeterminación y cómo cómo se pone en tela de juicio la existencia de ese derecho en vista de la relación legal y actual entre Puerto Rico de Estados Unidos Yo pues muy bien este acabas de poner el dedo no sé si en una llaga pero en el meollo digamos será de la discusión y yo veo esta cuestión que ha identificado el contraste podríamos decir la dicotomía entre los derechos individuales y los derechos colectivos como una de varias paradojas o perplejidades que Puerto Rico representa y primero desde la perspectiva del derecho internacional como en Puerto Rico todo el mundo sabe porque esto es de la roja vietzuela hay un derecho a la autodeterminación que se establece tanto en la primera convención de derechos humanos como en la segunda y es un derecho que tienen los pueblos a determinar y bueno ha habido mucha discusión en torno no solamente a Puerto Rico sino en otro sitio hubo todo un proceso de descolonización en los 50 60 especialmente Puerto Rico participó un poco en eso también es otra cuestión y tal vez otra perplejidad y paradoja y ese derecho a autodeterminación dentro de esas normas a las que me estoy refiriendo pues se no se opone pero se mera separadamente de los otros derechos derechos individuales en particular los que están en la primera convención que son los que conocemos el derecho a libertad de expresión el derecho a debido proceso igualdad etcétera y y claro se entienden esos esas libertades o esos derechos como diferentes y algo en lo que yo me he especializado y a lo que me he dedicado es precisamente a los derechos colectivos a las acciones lo que se llaman difusas en latinoamérica en europa en asia en puerto rico se usa más la nomenclatura estadounidense por razones obvias y se habla más de acciones de clase que es el término utilizado en la regla 23 de procedimiento civil del sistema penal de estado público y en el trabajo que no es solamente académico sino que ha sido también en el litigio internacional varios casos en diferentes partes porque realmente es una cuestión que está explotando en estos momentos en latinoamérica las acciones colectivas y claro parte del desafío en estos litigios y en la literatura es distinguir un reclamo individual o no colectivo y entonces pues para hablar concretamente pues podemos pensar en derechos ambientales digamos entonces puede que una empresa con sus acciones causa daño a los individuos y claro ahí se concretiza el daño y se puede entonces invocar un derecho individual entonces una persona que por ejemplo el patio de su casa se llena de contaminación pues puede comenzar un proceso demandar y exigir satisfacción pero simultáneamente y tal vez la misma empresa puede causar daño y afecten no a los individuos sino a la colectividad por ejemplo si los agentes contaminantes no entran en la propiedad prioritaria de alguien sino en digamos la propiedad colectiva de la comunidad en un parque público en unas aguas que le pertenecen a todo el mundo pues ahí entonces el daño colectivo y normalmente la forma en que se responde es con invocación de un derecho político es interesante ángel que lo que tú planteas porque en el caso del concepto de justicia ambiental básicamente de lo que se trata es de una violación a comunidades pobres que como tienen menos recursos políticos para evitar que se coloque actividad contaminante en sus sectores pues terminan teniendo muchas más consecuencias negativas de la contaminación ambiental y en cierto modo aunque son unas partes privadas las que lo hacen realmente se está haciendo un alegato colectivo de discrimen socioeconómico eso es lo que está detrás de ese tipo de alegación no definitivamente y me place estar conversando con un experto en política porque realmente por ahí es que va la cosa porque clásicamente quien responde en caso de una injuria o de un daño a la colectividad es el Estado entonces el gobierno le toca demandar ese es el procedimiento digamos estándar pero existe una figura muy antigua que es la de la representación colectiva en que se le permite entonces a un ciudadano hacer un poco podemos decir en Estados Unidos se usa la frase de fiscal particular y cuando digo que es una cuestión antigua pues no estoy exagerando esto ya existía en el derecho romano a la acción pública para cuestiones puntuales específicas por ejemplo si se obstruía una vía pública pues claro el Estado responde normalmente y tiene que encargarse de liberar esa vía pero en el derecho romano se le daba al ciudadano la posibilidad en caso de que el Estado no hiciera su trabajo intervenir y claro como ya mencioné en el derecho romano y posteriormente en el derecho civil por ejemplo en el derecho que imperó en Puerto Rico por mucho tiempo el derecho español pues había muchas acciones populares que venían del derecho romano en parte y que se usaban se podía invocar esas acciones pasaron a los códigos civiles de muchos países latinoamericanos y se usan esas acciones civiles en casos de ese tipo pero muy digamos limitados por ejemplo uno de los códigos más clásicos es el chileno que tiene una serie como de 8 demandas en nombre de la población pero lo que ha pasado y yo diría probablemente en los años 90 un poco antes es que se ha pasado de este tipo de litigio que podríamos denominar particular privado a más público y ahí entra lo que estás diciendo tú en las cuestiones ambientales la del derecho romano no era ese tipo pero hoy en día en la lista arriba está el derecho ambiental y entonces pues claro se reconoce que normalmente va a ser el gobierno el ejecutivo va a defender el interés colectivo pero en muchos sistemas paralelamente se le concede la posibilidad al ciudadano y esto existe en latinoamérica como mencioné en algún sitio en Europa en Asia en África y entonces esa persona va ya usted creo que la tecnología va a hacer valer lo que se llaman derechos difusos que se contrastan con los derechos individuales en Estados Unidos existe la acción ciudadana ya desde los 70 y es una acción que le permite precisamente a los ciudadanos a demandar sin embargo en mi opinión se ha desvirtuado en el sistema de Estados Unidos porque el Tribunal Supremo ha decidido que para tener competencia sobre una controversia un tribunal federal tiene que tener lo que se llama en Estados Unidos es un caso o controversia y para ser así para tener el caso o controversia que necesita pues el individuo tiene que alegar un daño individualizado o el tribunal habla de más individualizado y entonces pues por eso es que yo hablo de desvirtuación ¿no? porque ahora si yo soy ciudadano en Estados Unidos y yo digo mira este daño en general y yo vengo aquí a representar como ciudadano me van a sacar con el tribunal o sea yo tengo que decirlo no, mira yo estoy aquí porque en mi patio cayó contaminación y entonces pues una vez el tribunal reconoce que yo tengo ese daño y ese interés particularizado entonces ahí me abre la puerta al tribunal y con una cuestión digamos incidental yo puedo defender mis intereses y los de la policía sí, sí, sí pues nada nosotros editamos un libro hace ya muchos años que se llama Puerto Rico y los derechos humanos y ahí hay un hay un capítulo interesante sobre la justicia ambiental y cómo en cierto modo en Puerto Rico adquirió una tonalidad propia como un esfuerzo más comunitario de atrapar los asuntos los asuntos ambientales bueno pero vamos a regresar a la autodeterminación en el caso de en el caso de Puerto Rico tú bien sabes que el Congreso de Estados Unidos como una condición explícita para aprobar la constitución estableció como regla que Puerto Rico no podía usar su problema su proceso constitucional para revisar el poder del Congreso sobre Puerto Rico un poco sacó el tema de desarrollo futuro del estatus político de la propia constitución y eso pues de entrada pues marcó ahí un problema serio verdad porque no solo eso ocurrió sino que también ocurrió que la constitución no define ningún proceso para pedir cambios a la relación política si es cierto que se hicieron expresiones en las Naciones Unidas de que si Puerto Rico quería la independencia pues el gobierno de Estados Unidos lo iba y la presidencia se comprometía a favorecer eso ante el Congreso etcétera pero no se estableció ningún proceso verdad y entonces como tú bien sabes pues que tenemos tenemos entonces una relación política que en términos formales está más o menos congelada en el 52 pero peor que eso peor que congelada se ha ido perdiendo ámbitos de autonomía con la aprobación de la ley promesa y todas estas cosas que han que han invadido esferas que antes se consideraban de de autonomía para Puerto Rico verdad entonces el Congreso aprueba una ley promesa ahora parece que resulta muy difícil enmendarla y tenemos 435 representantes cada uno representando su propio distrito congresional sus propios problemas sus propias dinámicas electorales que no tienen nada que ver con Puerto Rico o muchas veces 100 senadores también en los cuales muertos muchos de ellos tienen muy poca población latina hispana no tienen tampoco ningún interés en el tema y entonces parecería muy difícil reactivar el problema el problema colectivo y que voy a hacer un planteamiento y entonces te dejo hablar la mientras eso ocurre y un poco está congelado el tema del estatus porque se radican proyectos pero no pasa nada con ellos ahora hay un proyecto de estadidad y San Marco Rubio acaba de decir que eso no tiene ninguna posibilidad pero también hay otro proyecto asamblea constitucional que está apoyando Nidia Ocasio Cortés tampoco parece generar demasiado apoyo entonces eso está ese asunto parece que como que congelado en el Congreso entonces a contrapelo con eso se siguen radicando acciones más bien individuales ¿verdad? y entonces quería preguntarte primero ¿cómo cómo es que tú visualizas y quizás con la experiencia internacional que tiene que se pueda mover a al gobierno federal primero que esta es la pregunta de los 64.000 chavitos a entender el problema como un problema colectivo de autodeterminación y no meramente como un problema de acciones individuales ¿qué tiene que ocurrir en el debate académico en el debate político en las comunidades de Puerto Rico en Estados Unidos para que se pueda cambiar ese giro porque se parecería que todavía está siendo poco efectivo en el en el foro congresional ese discurso bueno si me da un poquito de juego de cintura quería decir una cosa muy rápida ¿sí? sobre el contraste entre derechos individuales colectivos en el contexto de Puerto Rico claro porque una cosa que tú sabes que yo argumento en ese trabajo y tengo un capítulo por favor del libro sobre este tema es que en Puerto Rico no hay relación de derechos individuales a derechos civiles porque a los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico los tratan estrictamente de la misma manera que los ciudadanos estadounidenses que viven en el continente ya a Puerto Rico llega una persona ciudadana de Nueva York y entonces va a sufrir las mismas consecuencias y va a tener los mismos beneficios de Puerto Rico y como sabemos y como sabemos y sabe nuestra comunidad en Estados Unidos los puertorriqueños que se van a Estados Unidos vienen por ejemplo a Coletti y puntualmente en otros sitios pues los van a tratar idénticamente y entonces pues lo que ha pasado hay tantas paradojas aquí que no se puede entrar en todo pero esencialmente Estados Unidos el Congreso contempla Puerto Rico lo visualiza como un peñón y por eso se discute en el Comité de Recursos Naturales un peñón así raro es como casi un planeta aparte y entonces los ciudadanos de Estados Unidos que caen aquí precisamente porque no es Estados Unidos pues no van a tener los mismos derechos que van a tener Estados Unidos y entonces pues este cuando el puertorriqueño va a Estados Unidos pues entonces sale del peñón y entonces pues tiene todos sus derechos y lo mismo le pasa a un ciudadano de Texas y entonces pues es que por el otro lado hay un problema de derechos colectivos en el sentido de que si a los puertorriqueños como individuos no lo están discriminando a la comunidad sí porque esa comunidad como colectivo no tiene su derecho a representación no tiene su derecho a libre determinación etc y entonces ahora si entro a lo que a lo que me estaban diciendo tú pues pero espérate vamos a parar ahí porque eso puede ser un buen momento ángel para empezar a considerar lo que te estaba planteando en el programa que es la situación del caso de Baello porque hay gente que se puede extrañar de esa afirmación que tú estás haciendo porque por varias razones vamos 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 a ver este caso de Baello Baello es una persona que vive en Nueva York recibe un programa federal tengo entendido que se le enferma un familiar en Loíza tiene que regresar tiene su cuenta de banco en Nueva York sigue recibiendo la cantidad de fondos que recibía siendo ciudadano de Nueva York cuando finalmente el ELS el Seguro Social se da cuenta que ha cobrado un dinero el cual no tenía derecho porque ya no es residente pues le cobran ese dinero ¿verdad? y eso inicia una litigación muy interesante que el Supremo acaba de señalar vista para ese caso en noviembre y es un caso que ha comparecido muchas organizaciones de Puerto Rico y de Estados Unidos han generado mucho interés ese caso se gana a nivel de instancia a nivel de distritos federales una decisión del BOE y luego el Tribunal de Circuito Federal una opinión de todas ellas confirma esa decisión y ahí se están alegando dos cosas distintas Ángel la decisión del PIB lo que señala es que es un discrimen contra una comunidad que tiene poco poder político porque no vota por el Congreso y esa situación de no tener poder político y además ser hispano pues hace que los hagan una especie de grupo vulnerable y cita unos casos que van por esa línea cuando llega el Tribunal de Circuito Federal Torrella asume otra posición Torrella dice no, no es que esto es irracional negarle los fondos a los puertorriqueños porque no pagan impuestos federales es irracional porque ninguno de los que tiene beneficios contributivos beneficios de ese programa paga contribuciones federales y porque son precisamente pobres y ya ese tema de que Puerto Rico no paga contribuciones eso ya no es tan así hay unas contribuciones que si se pagan no son sobre ingresos pero son de otra naturaleza y decide que no es racional verdad pero la pregunta que se está haciendo el caso yo no yo no 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 Si eso se debe ser extensivo a las personas que también son ciudadanos americanos en este caso y que tienen necesidad de recibir esas ayudas. Luego del caso de Vallejo, entonces se plantea el caso de Peña Martínez, que es un caso de acción de clase y ese caso viene un juez federal a Puerto Rico a ver el caso y ese caso se gana también. Ese caso viene detrás del caso de Vallejo. Así que lo que tú estás diciendo es un baño de agua fría a todos los que esperan que de alguna forma se pueda hacer una alegación de que hay un trato desigual que amerita que de alguna forma el tribunal federal acoja ese planteamiento. Pues mira, Javier, gracias por esta pregunta. Se nos han quedado cosas en el tintero que le he hecho. Si me disculpas, bien brevemente la voy a mencionar y después vamos a entrar en los litigios. Preguntaste anteriormente, bueno, pues qué posibilidad hay de motivar al Congreso, al gobierno de Estados Unidos. Y eso lo puedo responder rápido. Yo creo que casi virtualmente ninguna. Entonces, pues, por eso, en mi artículo y ahora en mi libro, pues yo abogo por simplificarle la tarea al Congreso, porque yo siempre he sido un defensor de la independencia para Puerto Rico. Pero me consta que si al Congreso se le presenta un proyecto creativo para ser Puerto Rico, un país independiente, una cuestión compleja, sencillamente va a pasar 100 años más y no va a cambiar nada. Y lo mismo con estabilidad. Y entonces, pues, por eso, pues, yo propongo, claro, no con muchas esperanzas, pero que sencillamente se regrese a los años 50 y que se cumpla lo que se prometió, dar autogobierno. Ahora, llegando a los casos, parecen nuevos, pero realmente no lo son, porque ya en el primer circuito, que es la jurisdicción responsable de los casos que vienen de Puerto Rico, han pasado varios casos. Y entonces, y Torruella ya emitió una decisión disidente en la que abogó por una, lo que se llama una sentencia declaratoria, diciendo que el estatus de Puerto Rico viola precisamente la primera convención a la que yo me refiero. Correcto, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Puerto Rico con Estados Unidos. Ángel, tenemos que hacer una breve pausa porque no, no lo podrás creer, pero ya hemos atravesado por la primera parte del programa. Así que regresamos de inmediato. Buenas tardes, amigos y amigas de Ilando Fino. Aquí estamos entrevistando hoy al profesor Ángel Oquendo, que ha tenido el placer, nosotros tenemos el placer de conversar con él sobre temas, sobre temas muy importantes. Me siento que un poco he estado abacorando al pobre Ángel con demasiadas preguntas a la vez. Hemos cubierto dos temas, principalmente en la primera parte del programa. Discutimos el tema de la autodeterminación, discutimos el tema de que es un tema colectivo. Y Ángel, a nivel internacional, ha estado promoviendo y participando de acciones de tipo colectivo que están adquiriendo fuerza a nivel internacional. Algunas de ellas están relacionadas con derechos de comunidades indígenas, derechos ambientales que están asumiendo gran importancia. Pero el artículo que estamos discutiendo hoy es un artículo que tiene que ver sobre los procesos de autodeterminación y los derechos, las posibles violaciones de derechos colectivos e individuales. Ángel, yo sé que hemos ido para atrás y para adelante, pero antes de seguir con los casos, me gustaría que expandas un poco esa propuesta de volver a lo que se prometió en los 50. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? ¿En qué consistiría esa propuesta? Bueno, pues, como mencioné yo, consiste esencialmente en simplificar. O sea, no hay un... no debería haberlo... no conviene que haya un proyecto complicado, vamos... un Estado dentro de un federalismo asimétrico... Nada de eso, porque obviamente va a salir corriendo el Congreso. Entonces, pues, si tú dices, no, mira, realmente hubo una exposición de motivos en la legislación aprobada en los 50, que se centraba en la cuestión del autogobierno. Y eso nunca se le concedió a Puerto Rico. Entonces, pues, que el Congreso trate de enmendar esa ley, que todavía va a ser mucho para el Congreso, pero pienso que la posibilidad, este, tal vez exista, de que el Congreso diga, bueno, pues esto está relativamente fácil, y sobre todo, si concluye que puede salir del paquete de Puerto Rico para Estados Unidos, es, como dice en Estados Unidos, basket, ¿no? Y entonces, pues, resolver eso sería excelente. Y es importante... De la Ley de Relaciones Federales, ¿verdad? Exacto, exacto. Y entonces, pues, esa es la propuesta. Pero aprovecho eso para entrar en lo que tú estabas diciendo antes, porque desde esa perspectiva se trata de conceder, conceder autogobierno, y eso va a ser un proceso. Entonces, pues, yo pienso que si se abre esa puerta, entonces las posibilidades son múltiples para los puertorriqueños. Pueden ir hacia más integración con Estados Unidos o hacia menos. Porque otra de las paradojas, y ahí hay muchas, no voy a entrar en los detalles, es que yo creo que en Puerto Rico hay mucho consenso sobre el Estado. También creo que no hace tanta diferencia cómo se configura la relación en Estados Unidos, porque yo creo que en Puerto Rico hay un consenso de que va a haber colaboración en algunas áreas y va a haber separación en otras. Pero nada, una cosa, un detalle que quería decir sobre los titillos, es que, sobre todo en el último que mencionaste, cuando se invoca la regla 23, la acción de clase a la que me refería anteriormente, pues, eso es una norma que tiene un poco de ambigüedad, porque parte de ellas, y depende del tipo de acción que se presente, pues, va dirigida a lo que yo he denominado derechos individuales agregados. Entonces, podemos volver a la cuestión del derecho ambiental. O sea, si hay 3 millones de personas en Puerto Rico que tienen tierras y que se la están contaminando, pues, se puede usar la regla 23 para agregar todas esas pretensiones individuales. Y entonces, pues, esto es la regla 23 B3, que es la más que se usa. Pero, está la regla 23 B2, que en mi interpretación realmente es una forma de hacer valer los derechos de los títulos. Y que se usó muy enérgicamente en la lucha contra la apartheid, que se hiciera en Estados Unidos, en los años 50, en los años 60. Y entonces, pues, se puede dibujar a través de la regla 23 una acción de clases que vaya dirigido no a los derechos individuales, a los derechos civiles, sino a los derechos colectivos. Eso se podría hacer, en teoría. Pero es una cuestión complicada. Por una serie de razones. En parte porque, primero, ese tipo de acción no va dirigida a cobrar daño, a pedir compensaciones, sino a exigir lo que se llama el derecho un interdicto, una orden del tribunal para proteger esos intereses colectivos. Entonces, pues, existe esa posibilidad, pero, como mucha gente, yo pienso que los tribunales, sobre todo las altas esperas dentro del sistema federal, no van a expresar mucha simpatía, no solamente porque es Puerto Rico y no tenga interés, sino que estamos hablando de un grupo de juristas que se ha dedicado a poner trabas a ese tipo de procesos en general. Y de hecho... Yo creo que eso, eso es importante lo que tú planteas, Ángel, porque yo creo que también hay un elemento que en Puerto Rico quizás se subestima un poco y que yo me imagino que con la experiencia internacional que tú tienes, pues, debes notar la diferencia, que es también la renuencia a querer litigar casos que tienen que ver con derechos económicos y sociales. Y tampoco se ha sido demasiado efectivo en esos casos en Estados Unidos cuando, por ejemplo, se planteó el tema del financiamiento de las escuelas públicas y de las diferencias tan grandes entre unos distritos ricos y unos distritos pobres, el caso de San Antonio School District. Ahí el tribunal dijo que no, que eso era importante, pero realmente era una función que se debía dejar más bien a los estados, etc. Así que no es fácil radicar acciones de clase y pensando específicamente en la composición actual del Tribunal Supremo de Estados Unidos, no parecería el tribunal más inclinado a estar utilizando criterios de igual protección de las leyes ampliado con dientes para entonces atender una situación tan particular como la de Puerto Rico. Y eso encaja con lo que discutimos anteriormente porque precisamente eso fuese de la mayoría, la gran mayoría conservadora, para usar la terminología de Carlos Mene en Argentina en los años 90 es la mayoría automática. Pues precisamente ellos volviendo a las acciones ciudadanas a las que me referían antes, me refería antes, ellos han insistido precisamente en la línea que no describí con el argumento de que a quien le corresponde defender los intereses colectivos es al Estado. Entonces, pues, si se va esos jueces y si alguien alega, bueno, pues a todos los puertorriqueños los tienen en una situación de discriminación y yo voy aquí a representar la comunidad, pues, yo supongo que yo voy a decir no, pues, tú no tienes legislación porque para tener la posibilidad de entrar al tribunal tiene que traer un caso concreto y si lo que se afecta a ti, afecta a tres millones de personas, pues, entonces, es el gobierno de Puerto Rico que le toca ir a negociar eso en la medida que pueda con el de Estados Unidos. Punto, porque eso es una cuestión política para nuestra actualidad. Bueno, y de hecho, de hecho, interesantemente, cuando tengas la oportunidad de ver el recurso que presentó el presidente Biden en el Congreso, en el Tribunal, ahora, en el caso de Bahello, dice, concretamente, dice que el futuro político de Puerto Rico, si va a ser un Estado, va a ser una República, es un asunto políticamente abierto y que a quien le corresponde decidirlo es el Congreso. O sea, lo dice textualmente, o sea, se está amparando claramente en que esta es una cuestión política que no le corresponde a la rama judicial entrar en ella. Y en ese sentido, pues, es un argumento que puede tener mucho peso porque también lo defiende Trump. O sea, aquí están unidas las dos administraciones defendiendo el principio de que no le corresponde a la Corte entrar en este asunto, pero es un asunto en cierto modo, no sé si estoy usando la palabra bien, pero un poco doloroso porque se han creado unas ciertas expectativas en Puerto Rico de que un caso como este podría remediar las injusticias que se están cometiendo en la asignación de fondos federales en programas de poblaciones muy vulnerables, ¿verdad? Poblaciones que son poblaciones pobres con discapacidades, etc. O sea, que este este caso en términos del tipo de población que se está afectando por la acción federal, pues son es un caso bastante dramático en ese sentido. Sí, sí, y eso es interesante y también revelador, yo creo, porque en esa decisión Estados Unidos y el gobierno muestran no que sean perversos ni maquiavélicos, sino que hacen lo que se esperaría de ellos, defiende los intereses de Estados Unidos. Entonces, pues, este hay casos concretos de este el caso más general, el caso concreto que de hecho yo cito un artículo que mencionaste y me sorprendió porque lo viene el nuevo día de hace muchos años, estos agentes de la agencia de control de drogas que dicen nosotros no vamos a apretar demasiado aquí en Puerto Rico el problema de la criminalidad porque si no el elemento criminal se puede ir para Miami y entonces pues la prioridad de las estructuras gubernamentales de Estados Unidos es Estados Unidos y bueno, tal vez dicen que es pena que en Puerto Rico hay más criminalidad pero eso no es nuestra preocupación principal y en los casos a los que tú te refieres me parece muy llamativo porque por ejemplo el caso que se decidió Harris vs. Rosario en los años 80 que se trataba de una ayuda que se le daba a familias dependientes lo que se llama Age for Families que uno pensaría bueno parece hasta maldad que en el Congreso digan pues vamos a ir a Puerto Rico porque haya demasiada pobreza bueno, no sabemos por qué porque realmente parte del enigma es que no se articulan las razones pero es una cosa curiosa porque uno dice y con algunos de los otros casos uno dice pero pero por qué excluir a esta gente que tiene más necesidad y la única forma que yo me lo explico tal vez hay algún tipo de perversión algún tipo de de racismo pero en general yo creo que ellos piensan eh en Puerto Rico no es parte de nuestra comunidad como colectivo son ciudadanos de Estados Unidos pueden venir aquí tienen todos los derechos pero no es parte y entonces pues nosotros ya le damos mucho a Puerto Rico y entonces pues lo ven así no ven precisamente el problema regresamos no ven una serie de estadounidenses ciudadanos estadounidenses pobres que están siendo excluidos de programas importantes sino que están viendo una comunidad que es separada como cuando hubo la pelea en viejes que después George W. Bush dijo notoriamente en Puerto Rico se ha comentado este they don't want us there con nuestros vecinos they are our neighbors they are our friends exacto exacto de hecho es una cosa que eso es extremo porque en uno de los capítulos en que yo hablo sobre Europa yo critico a los dirigentes europeos cuando van a otros países como Angela Merkel cuando fue a Francia durante una época de terrorismo que ella dice estamos estoy aquí porque los franceses son nuestros amigos y yo digo no son los amigos son los co-ciudadanos te podría decir la misma cosa pero hay esa distancia y entonces pues dentro de esas circunstancias es casi impensable que se pone la perspectiva de que aquí hay un problema de derechos individuales se ve que hay un problema colectivo pero no se quiere meter el diente a eso y una pregunta una pregunta Ángel tú sabes que en cuanto a la litigación de derechos humanos hay que agotar primero los foros nacionales antes de recurrir a un posible alegato internacional te parecería a ti no sé si te estoy metiendo en camisa once varas te parecería a ti que podría haber si hubiera interés algún tipo de posibilidad de hacer un alegato no da ya desde desde los derechos individuales de la ciudadanía americana sino un reclamo ya más de tipo de derechos humanos es que si los foros norteamericanos no conceden este remedio que se están buscando en este tipo de casos te parecería que podría haber algo ahí o te parece bueno en este tipo de lucha se debe tratar todo pero como tú insinúas es una vía complicada porque primero por lo que ya mencionas tú hay que agotar los recursos nacionales pero ese es solamente el principio de la dificultad hay muchas más después empezando por el hecho de estados unidos no ha firmado casi ninguno de los tratados de derechos humanos esa convención a la que nos referimos la primera convención eso fue casi como de equivocación pero todos los demás pues no los ha firmado aquello que ha firmado los firme entonces con una reserva precisamente diciendo no los demás déjame hacer la aclaración porque yo creo que algunos oyentes podrían quizás agradecerlo el pacto de derechos civiles y políticos se utilizó en una litigación de un abogado estadista de apellido Gartúa que ha llevado múltiples casos y estaba alegando el derecho de los ciudadanos americanos en Puerto Rico a votar por el presidente ese caso llegó finalmente al circuito federal y ahí dos jueces fallaron en contra y Torruella emitió una famosa opinión disidente pero se desestimó esa alegación en ese caso se planteaba que el derecho a votar por el presidente surgía del pacto de derechos civiles y políticos que había ratificado antes el gobierno de Estados Unidos pero en esa decisión el tribunal dijo que no que Estados Unidos no había accedido congresionalmente a que esa parte del pacto le aplicara en este caso a Puerto Rico y por lo tanto no era un pacto obligatorio y no no tenía nada que ver con la controversia y se desestimó la controversia nada para aclarar no no y te lo agradezco y y recuerdo que yo solamente estaba empezando a enumerar las dificultades porque eso sigue por ahí porque en los casos en que se han podido presentar por ejemplo hay alguna hay unos tratados que no son de derechos humanos y por equivocación Estados Unidos lo firmó y entonces comenzó un litigio estoy pensando en las convenciones de Viena sobre cuestiones diplomáticas que entre otras cosas exigen que cuando a un ciudadano de otro país lo arrestan lo procesan que se notifique al consulado del país Estados Unidos nunca hizo eso incluso pena de muerte a un solo regente y demandaron a Estados Unidos el gobierno de Alemania en una ocasión el gobierno de México y Estados Unidos pues inicialmente perdieron el tribunal y después al final digo sencillamente no reconocemos la autoridad del tribunal no vamos a hacer lo que el tribunal nos está diciendo y nos vamos a salir del pacto la próxima vez o sea que esa vida está complicada pero es una forma tal vez de levantar este tema y yo creo que por eso pues se debe se debe traer porque ahí sí se puede articular la cuestión desde la perspectiva de la autodeterminación y en Puerto Rico se debe continuar litigando o sea yo creo que esto de alborotar al avispero es algo que ayuda porque el problema que hay es que no se le da atención a Puerto Rico a nadie importa y entonces pues se hacen estas acciones no van a yo creo no va a llevar a nada pero por lo menos van a digamos hacer un poco de reto y entonces pues tal vez crear las condiciones para para un poco de movimiento ¿Tú ves algún efecto concreto real de algún peso de la presencia de la jueza Sotomayor en estos debates? Bueno ella obviamente conoce la situación de Puerto Rico y probablemente va a razonar con lucidez y va a tratar de hacer lo que quiera pero ella tiene una minoría y tampoco yo creo lo que ha decidido hasta ahora por lo menos lo que yo he visto tampoco ella tiene muchos deseos de de crear controversia sospecho que ella va a tratar de presentar un argumento que puedan apoyar los demás jueces que están alineados con ella la minoría de ella y en ese sentido yo creo que que si es positiva la influencia que ella tiene en el tribunal muy positiva yo estaba yo estaba releyendo el caso de Windsor el caso de no de de el derecho al matrimonio de las comunidades homosexuales y ahí hay un lenguaje interesante que el tribunal dice que a veces el proceso político le falla a ciertas minorías y el tribunal tiene que entrar un poco a corregir la situación yo yo tiendo a coincidir contigo ángel que este caso es muy difícil que el tribunal esté entre entre a verlo con una mentalidad favorable ¿verdad? yo en eso soy un poco más cínico yo la la última vez que yo vi a los republicanos muy entusiasmados con la igual protección de las leyes fue para para que ganara la presidencia George Bush en las elecciones del 2000 y esa opinión ellos dieron que no se va a volver a citar en la historia del tribunal ¿verdad? pero yo sí veo que se está creando una opinión fuerte entre distintos sectores liberales de que el proceso político congresional le está fallando a Puerto Rico y de que de alguna forma debería haber alguna algún mecanismo que le dé una voz mayor a esa comunidad sí 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 bueno otra cosa que yo creo que puede tener impacto en mi opinión y aquí estoy metiéndome en tu campo así que te voy a dejar a ti comentar vamos a virar la tortilla pero he hecho los resultados de las últimas elecciones y en particular me parece llamativa la me parece un llamativo los resultados por ejemplo del partido independentista que yo congreso muy interesante para cosas sin precedentes digamos recientemente 13.7% es una cosa imagínate eso es si sacamos la palabra matemática eso es un 10 10 meses lo único que te voy a decir es que hay un debate entre los politólogos si son eso es una excepción una elección excepcional o si es parte de un claro no y tú eres el especialista pero en una vez que no solo en puerto rico estos partidos mayoritarios en muchos países están perdiendo su hegemonía y no sé en puerto rico no se sabe lo que va a pasar eso es correcto pero pero eso eso tiene un impacto creo porque cuando se habla de las preferencias de la gente de puerto rico se dice bueno aquí todo el mundo pues más o menos tiene una relación y quiere entonces guisar porque también tenemos esa noción de eeuu como nuestra compañía de seguro y creo que pues ese resultado interesante tampoco lo quiero sobredimensionar pero creo que tiene un efecto y tal vez esto nos lleva a pensar de que como las cosas tal vez se pueden cambiar aquí no es con una cosa específica sino tal vez con muchas pequeñas entonces tal vez así se genere un poco de movimiento cada vez me anima a mí la teoría de la complejidad y todas sus todas sus variantes en términos de que no es un solo evento el causante de de los resultantes este no me parece que tienes mucha razón este a mí me da la impresión de que hay un sector de la sociedad civil norteamericana que está un poco avergonzada de algunas de las acciones extremas que tomó por ejemplo el presidente Trump de verdad de negar las ayudas de impedir que llegara dinero a Puerto Rico de restregarle la cara a los puertorriqueños que estaban descuadrando en el presupuesto ese esa actitud del CEO de América en verdad no cuaja bien con otros sectores que tienen un nivel de sensibilidad un poco mayor hacia temas de 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 respeto al otro y de una cierta empatía con los más vulnerables interesante y de hecho me hace pensar un poco en conversaciones que he tenido con mi hijo que tiene 13 años no ha pasado todavía y entonces pues que está empezando curiosamente está muy adelantado está muy yendo a más y entonces pues este estamos hablando hace poco que obviamente están los casos de los abusos de los capitalistas que existen pero marcos no se concentra en eso él dice vamos a poder el capitalismo puro y ahí no hay violación de cuestiones morales ahí funciona la cosa como y la igualía es parte del sistema usted pensando en la situación de Puerto Rico o sea llega una persona como Trump y entonces hace unas barbaridades y entonces pues eso se puede criticar y tal vez se pueda corregir esperemos pero hay una cuestión sistémica que no se puede resolver dentro de las esquemas que hay hay que salir un poco del encasillado y ese es el gran desafío ¿no? ¿cómo es que vamos a salir? ¿cómo es que vamos a empezar a atraer a un caudillo a pensar de una manera diferente? porque tenemos que darnos cuenta y yo creo que ya mucha gente lo sabe pero tal vez mucha gente no lo quiere integrar que se va a decir la cuestión del Estado y entonces pues la cuestión es tratar de ver cómo se puede motivar Estados Unidos para que no de afiche para que no pasen 100 años más en el estancamiento pues nada te agradezco mucho Angel tu perspectiva es una perspectiva distinta es decir no te estás uniendo al coro de voces y eso me gusta que estás pensando con tu propia cabeza estás analizando el tema de una forma muy fría que yo creo que a veces es la mejor forma de ver estos procesos porque hay unos cálculos geopolíticos unos cálculos de otra naturaleza que no entran tanto dentro de otras dinámicas de lo que llamaríamos los criterios más de tipo moral que a veces influencian tanto los debates así que te estamos dando las gracias por esta participación Ángel y espero que no sea la última vez que podamos conversar sobre estos temas con mucho gusto muchas gracias a ti bueno pues será hasta la próxima semana en hilando fino desde las ciencias sociales cadena radio universidad de puerto rico presentó hilando fino desde las ciencias sociales las ciencias de la ciencias la ciencias y la ciencias de la ciencias